En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación. Un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, Si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta, Anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron, Ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Un saludo cordial de paz y bien. Hoy lunes 12 de este mes en corriente de marzo, seguimos en esa reflexión de esta semana de cuaresma. Y hoy, la palabra de Dios nos presenta el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4 de los versículos 43 al 54, y en donde nos sigue mostrando realmente cuál es el camino y cuál es realmente la palabra que nos tiene que llegar a nosotros como cristianos. Nuevamente nos pone a consideración que ningún profeta va a ser bien recibido en su propia patria. Y por eso Jesús comenzó a buscar otros territorios para llegar con su palabra, con la palabra que Dios quería que llegue. Por eso cuando llega nuevamente a Cafarnaún y comienza a predicar a través de las enseñanzas con la misma comunidad, nos expresa realmente la grandeza y la riqueza de esta palabra. Ya habíamos mirado en el anterior Evangelio que la gente solamente cree cuando ve. Y dice el Evangelio, Bienaventurados son los que creen sin ver. Ahora nos pone la palabra a analizar y a reflexionar sobre un funcionario real de Cafarnaún que necesitaba a su hijo estaba ya para muerte. El funcionario reflexionó sobre todo lo que había escuchado de Jesús y se acercó a él a decirle, a pedirle ayuda. Jesús le dijo que su hijo ya estaba sanado, solamente con una palabra. Pero él insistía que quería llevarlo nuevamente a su casa para que lo mire, para que realmente lo pueda sanar. Aquí nos demuestra que realmente la palabra va más allá, no solamente de mirar milagros y que nosotros como cristianos solamente llegamos a Dios cuando necesitamos algo. Aquí nos enseña que tenemos que estar en permanente contacto con Él, reflexionando y generando también ese vínculo con el más necesitado. Jesús a través de la palabra lo sanó al hijo de este funcionario real de Cafarnaún donde él creyó por lo que había visto. Ahora nos invita a nosotros, ¿cuándo nos acercamos a Dios? Esa es la gran pregunta. Solamente cuando lo necesitamos, cuando estamos enfermos, hay tres cosas fundamentales ahí y es primero el poder curativo que se generaba por Jesús y por eso todas las multitudes llegaban allá para mirar milagros, para mirar espectáculos, pero va más allá la fe de la palabra de Dios y es en cómo realmente la reflexión de la palabra que Él daba a la comunidad realmente llegaba al corazón para generar cambios de actitud en cada una de las personas y más allá de la persona como Jesús enviado por Dios. Hoy pues, hermano, nos invita realmente a reflexionar que estemos en contacto con esa palabra y que no esperemos realmente cuando solamente necesitemos. Una muy buena semana para todos.